...que va a llegar al defensa, siempre cae él allí y ha marcado muchos goles en esas facetas, siempre buscando un hueco que el defensa no... pues bueno, es difícil para él. Vamos a ver la primera jugada en sellada a Olón en la frontal de Leal y pequeña... ¡Gol! ¡De Argentina sin querer Lulic! A los dos minutos de partido en una jugada de mala suerte, ¡Vaya manera de comenzar una participación en un campeonato del mundo! El balón se paseó por la frontal del área pequeña, sin quererlo Lulic, la introduce en su portería, bate a Végovic, primera acción de peligro. Es la peor manera, Joan, de comenzar un campeonato del mundo con un gol en propia puerta. Sí, sin duda, esto es una desgracia, pero bueno, puede que deje también un poquito tocada moralmente porque es una selección que llega con mucha alusión, con muchas ganas, y al minuto dos, encontrarse con esa jugada de desgracia, pues bueno, te vienen un poquito abajo los planes que tenías de inicio. Ahora tendrán que recomponer un poco, bueno, no ahora, pero si no al descanso, porque bueno, ahora ya van por debajo en el marcador y les va a... pues bueno, tienen que ir cuesta arriba este marcador y hay que buscar la reacción. Colasinac, el hombre que ha golpeado la pelota en el último lugar, porque llegó a golpear, llegó a cabecear en esta oportunidad Marcos Rojo, el lateral del Sporting de Portugal, y esa pelota se cuela en el primer...